Nuestro proyecto es Genamaster. Mi nombre es Gabriel Strauss, soy boliviana. Somos Animal Cops. Los Startup se dedican a crear tecnología para la agroindustria. Mi nombre es Hugo Guerra, creador de Flasham. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jorge Uribe. Mi nombre es Alberto Sánchez, soy ingeniero en Mecatrónica. Hola, soy Leidy Sandoval y en esta oportunidad te voy a dar a conocer mi propuesta de proyecto. Mi nombre es José Rolando Acevedo. Buenas tardes, mi nombre es Mario Sanferio, cofundador de Ubicaterra. Hola, soy Luis y quiero presentarte a Tourme. Hola, mi nombre es Lina María Camargo, soy cofundadora de King's Mile. Mi proyecto se llama Desarrollo Autosustentable para la Prevención de la Violencia del Libro. Hola, me llamo Carolina, soy de Medellín, Colombia. Mi proyecto se llama Desarlores de la Violencia del Libro. Cuarta, le orweば.